Cómo dibujar fuego. Primero comenzamos con un boceto general usando un lápiz de color naranja. Después hacemos algunas sombras con ese mismo color. Con un color rojo hacemos algunas sombras un poco más oscuras. Con el color amarillo hacemos algunas zonas de luz, algunas zonas brillantes. Aplicamos una base de negro en las zonas más oscuras para después mezclarlo con rojo y así generar mayor contraste. Y por último le aplico una técnica para darle más realismo. ¿Les gusta? Suscríbanse a mi canal.